Ricardo, deja de actuar, como si fuéramos unos tontos. Estás llegando al límite del descaro. Me ofende mucho que vengas a mostrarte sensible con los mineros cuando gracias a ti y a políticos como tú no tienen mejores condiciones. Vienes con toda tu hipocresía a darte cuenta que el trabajo de los mineros es arriesgado, peligroso y mal pagado, como si eso te importara en realidad. Tus videos, Ricardo, están pasando de dar risa a causar indignación. Finges que encuentras el hilo negro y que tienes la sensibilidad para entender a México. ¿No te acuerdas cómo votaste la reforma laboral para que siguiera el esquema de explotación carbonera? ¿Se te olvidó? Te lo vamos a recordar. Yo vengo de un pueblo minero y no se me olvida cómo ustedes se dieron ante las corporaciones mineras para que no les exigieran tanto en cuanto a temas de higiene y seguridad, poniéndole sanciones mínimas. ¿Se te olvidó? ¿No les contaste a esos mineros que visitaste en Coahuila? ¿No les platicaste cómo se borró misteriosamente parte de un artículo en su paso al Senado? Curiosamente, el artículo que hablaba sobre la prohibición de tiros verticales de carbón que no tienen permiso de extracción ni tienen condiciones para proteger a sus trabajadores. La prohibición de los pocitos de carbón fue incluida en la reforma laboral del 2012. ¿Cuando tú eras diputado, esos pocitos que apenas conociste y te acabas de dar cuenta del riesgo que implican? Bueno, pues el párrafo donde se eliminaban fue borrado misteriosamente el 28 de septiembre de ese año. Un año después, no solamente se hicieron legítimas las condiciones del trabajo carbonero, que casi siempre son intensas y peligrosas, si no es que letales. Se aprobó la reforma energética que hace posible que los caciques del carbón puedan extraer y comercializar el gas asociado al mineral. Se eliminó ese artículo donde se establecían sanciones a los responsables y encargados directos de la operación y supervisión de trabajos mineros que omitan implementar medidas de seguridad. ¿Eso no lo platicaste en tu video? Cómo tú y tus amigos del PRI y del PAN votaron en contra de que se reintegrara lo perdido y establecieran otros ordenamientos y todo con tal de proteger al gremio minero. Ese artículo que desapareció que porque había mucho desorden y ni cuenta se dieron de lo que pasó. Eso no lo contaste, ¿verdad Ricardo? Ocho años después de haber condenado a esos trabajadores cuando tú eras diputado, ahora descubres cómo es que trabajan en realidad. Acabas de darte cuenta que las transnacionales mineras pagan salarios muy bajos en relación con lo que trabajan ahí, sin mencionar las condiciones arriesgadas a las que se encuentra su gente. Para colmo, te fuiste a meter a una mina de carbón donde las cosas son aún peores, pero cuando votaste en contra de la integridad y seguridad de los mineros, no las conocías. Entonces, ¿te justificamos por eso? Si de verdad te hubiera importado, habrías peleado con uñas y dientes por ese artículo que desapareció, por el desorden que tenían. Si te importara en realidad, lo habrías defendido, habrías abogado por esos mineros, por mejorar sus condiciones, pero ya tuviste la oportunidad de hacerlo. ¿Y qué hiciste? Nada. ¿Te hiciste el desentendido? ¿Por qué no mejor nos explicas? ¿Por qué no te pareció importante buscar esa parte que desapareció? ¿Por qué no creíste importante defenderlo y mejorar las condiciones de los mineros? Te creeríamos, Ricardo, pero tu sensibilidad fingida queda en evidencia. Cuando ya tuviste la oportunidad de hacer algo y no lo hiciste, yo no celebro tus memes, Ricardo, porque estás ofendiendo a mi pueblo y por lo tanto me ofendes a mí. Me indigna muchísimo porque vivo en Coahuila y sé de las condiciones de esas minas de carbón desde hace mucho, porque soy de Zacatecas, de un pueblo minero, y he visto con mis propios ojos como las empresas mineras se llevan todo, despojan a la gente de sus tierras, les quitan sus raíces con unos cuantos pesos, como ponen en riesgo a la población con sus barrenos, agrietando las casas del pueblo sin garantizar la seguridad de sus habitantes, porque para ellos el dinero lo compra todo. Y cuando terminan de chupar la tierra, a nosotros nos dejan como pueblos fantasmas, olvidados incluso por ustedes que ni conocen al pueblo que quieren gobernar. Así que no vengas a lamentar que los mineros no cuenten con suficientes apoyos, porque en eso tú has tenido parte de la culpa.